Hola a todos, aquí Lupin, comentando y estamos a Minecraft en un nuevo vídeo. Y en esta ocasión os traigo un mod que nos permitirá encontrar minerales de una forma mucho más rápida e interesante. Como siempre, en la descripción os dejaré los enlaces de descarga. Y dicho esto, pasamos con la review. Este mod incorpora estas tres nuevas brújulas, que obviamente, como habréis deducido, nos indicarán la dirección de los minerales. Eso sí, no os penséis que estarán siempre indicando, ya que cada una contará con un rango de bloques, que será la distancia mínima a la que el jugador se tendrá que encontrar para que esta la pueda señalizar. Así que, dicho esto, os voy a enseñar la primera, que lo que hará será indicar la dirección de los metales. Los metales pueden ser tanto el oro, como el cobre, como el hierro. En este caso, como veis, me está indicando al cobre y también al oro. Eso sí, tiene un rango de 8 bloques, por lo que si nos encontramos a más de esa distancia, la brújula obviamente no funcionaría. Como veis, aquí acabo de encontrar el oro al que me estaba señalando. Y por aquí acabo de encontrar el cobre. Como digo, la brújula de oro servirá solo para los metales. Y su fabricación es la siguiente. Necesita de dos comparadores, dos repetidores, tres lingotes de oro, una brújula y un panel de cristal. Y dicho esto, pasamos ahora con la de minerales, que por ejemplo, nos indicará la dirección del carbón. Como estáis viendo, si sigo por aquí, debería de llegar al carbón. Aquí está, genial. Y en este caso, el rango de efecto será de 7 bloques. Como veis, también indicará la dirección de las menas de redstone y se podrá romper si hacemos un mal uso de ella. Por ejemplo, si golpeamos a la piedra, como veis, se podría llegar a romper. Cosa que la verdad que está genial. De hecho, no lo he dicho, pero todas ellas se pueden colocar sobre la cabeza haciendo clic derecho encima de ellas. La verdad que está genial. Por cierto, la fabricación de la brújula de hierro es similar a la de oro, pero en este caso necesitará tres lingotes de hierro. Y ya pasamos con la brújula de diamante, que nos indicará la dirección de las gemas. Que en este caso es la lápiz lazuli, las asemeraldas y, por supuesto, los diamantes. Eso sí, esta brújula estará un poquito más enerfeada, ya que solo actuará en un rango de 6 bloques. De nuevo, su fabricación es similar y necesitará de dos comparadores, dos repetidores, un panel de cristal, una brújula y tres diamantes. Y por hoy esto sería todo. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like, tu comentario y, por supuesto, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao. Chao.